Para mi padrino Freddy Fernández Quiero olvidar tu amor, tomando este licor ¿Dónde está el juramento que hacemos allí en la cruz? Traicionaste a mi amor ¿Para qué? Quiero una vida si ya no estás tú conmigo Y con el llanto mataré este dolor Yo moriré, yo moriré ¿Para qué? Quiero una vida si ya no estás tú conmigo Y con el llanto mataré este dolor Yo moriré, yo moriré Para el jardín, Freddy, Freddy Fernández Quiero olvidar tu amor, tomando este licor ¿Dónde está el juramento que hacemos allí en la cruz? Traicionaste a mi amor ¿Dónde está el juramento que hacemos allí en la cruz? Quiero una vida si ya no estás tú conmigo Y con el llanto mataré este dolor Yo moriré, yo moriré Para ti, mi amor Quiero una vida si ya no estás tú conmigo Y con el llanto mataré este dolor Y con el llanto mataré este dolor Y con el llanto mataré este dolor Yo moriré, yo moriré ¿Para qué? Quiero una vida si ya no estás tú conmigo Y con el llanto mataré este dolor Y con el llanto mataré este dolor Yo moriré, Freddy, yo moriré Freddy, 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 Freddy